Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, SPL, en el cual estamos últimamente hablando bastante de inteligencia artificial, sobre todo de ChatGPT. Pero hoy no me voy a centrar en ChatGPT, sino en otra herramienta muy útil, que también es de la gente de OpenAI, que es Whisper. ¿Para qué sirve Whisper? Pues espérate a la intro y ahora te lo explico. ¿Para qué sirve? Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy voy a hablaros de Whisper y para qué funciona, para qué sirve. Whisper es una herramienta de transcripción de audio a texto. Lo puedes utilizar para crear subtítulos de tus vídeos, para transcribir alguna fuente de audio, para un montón de utilidades. Yo, en mi canal principal, lo voy a empezar a utilizar sobre todo para crear los subtítulos de los vídeos y que los pueda leer la gente que tenga problemas de audición, que va a venir muy bien. Ya que de normal, cuando haces un subtítulo mediante YouTube, no lo haces del todo bien. Y Whisper lo hace de forma más lograda. Así que es verdad que aún así hay que corregirlo, pero no queda mal del todo. Así que hoy nos vamos a centrar en Whisper y vamos a ver cómo funciona. Y para ello, nos vamos al ordenador. Bien, una vez que estamos en el ordenador, antes de utilizar Whisper necesitamos una fuente de audio de la cual extraer ese texto. Ya sea una nota de voz, un podcast o incluso un vídeo de YouTube. O simplemente una grabación que hayamos hecho de audio para cualquier cosa y luego la queramos transcribir en texto. Una vez que tenemos esa fuente de audio, abrimos Whisper, que en este caso lo estoy utilizando a través de una herramienta de Google Cloud, en el cual, pues, Dot CSV ha creado esta herramienta. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar lo que es esta herramienta y para ello, pues, vamos a ejecutarla. Bien, una vez que ya la tenemos ejecutada, lo siguiente sería mandar aquí lo que es nuestra pista de audio a Whisper. Y, bueno, pues, yo ya la tengo por aquí. La arrastraría. Y ya tenemos aquí nuestra nota de audio. El siguiente paso para transcribir, voy a cerrar esto para que no nos moleste tanto, bueno, da igual. El siguiente paso sería copiar lo que es la dirección, copiar la ruta y justamente aquí la tendríamos que pegar. Y ya una vez que la tenemos pegada, pues, el siguiente paso sería darle aquí al Play para que empiece a transcribirnos esa nota de voz a texto. Se puede demorar unos segundos, unos minutos, incluso, dependiendo de lo saturado que esté en estos momentos Whisper. Pero de normal no suele tardar mucho. De hecho, vamos a esperar un poquito y ya lo vamos a ver. De hecho, mientras vamos a escuchar la nota de audio que he grabado, que sería básicamente esta. Esto es una prueba de audio para transcribir esta voz a texto mediante Whisper de Open API. Ese es el texto, básicamente. Ahora, pues, ya está casi a puntito de terminar y nos toca tener un poco de paciencia, ya que suele demorarse un poco. Tampoco es que sea excesivo de lo pongo y en media hora vuelvo, no. Depende también del texto, claro. Si es un audio de muchos minutos, pues, se puede demorar bastante las cosas como son. De hecho, ya lo ha terminado y aquí tenemos una carpeta llamada Audio Transcription en la cual entramos y tenemos un montón de versiones de ese texto. Tenemos un JSON, un SRT, un TSV, que serían para subtítulos, para programas de vídeo, el TXT y otro VTT, que supongo que será otro tipo de fichero para subtítulos. En este caso, voy a descargar el TXT, lo vamos a abrir y aquí tenemos el texto que nos ha sacado, que nos dice, esto es una prueba de audio para transcribir en voz a texto mediante Whisper de OpenAI. Bueno, el tema es que suele fallar un poco con los nombres propios y aquí, pues, lógicamente ha fallado. Aquí sería Whisper y es lo único que ha fallado en ese nombre de texto. El resto lo ha transcrito perfectamente. Y con esto, en esta semana seguramente que grabe un vídeo en mi canal principal de fotografía en el cual vamos a añadir subtítulos en vídeo a través de DaVinci Resolve gracias a Whisper. Ya que va bastante mejor las transcripciones que hace Whisper que, por ejemplo, la generación de subtítulos de forma automática que hace YouTube. Y eso, pues, es de agradecer. Y, bueno, pues, eso es todo. Bien, ¿qué os parece? La verdad que es una herramienta fantástica. Podemos crear nuestros subtítulos de forma gratuita y de forma muy sencilla. O queremos transcribir cualquier nota de voz a texto y ahí lo tenemos. De forma fácil, al alcance de todos y lo mejor de todo, de forma gratuita. Así que espero que os haya gustado y si es así, hacérmelo saber con un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación o aclaración, me la podéis dejar en los comentarios que os leeré a todos. Y, bueno, pues, me despido aquí. No sin antes daros las gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. ¡Un saludo!